SHB Dete me va a contar Tu no entiendes na' No estás en el game Ni lo vas a estar Mucho bla 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 Y al final pa' na' Me voy a quedar con to' Esto se va a acabar Que me va a contar Tu no entiendes na' No estás en el game Ni lo vas a estar Mucho bla 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 Y al final pa' na' Me voy a quedar con to' Esto se va a acabar Dime lo que quiere pero dímelo claro dilo ya Dime lo que quiere porque la cabeza me va a explotar Tiro pa'lante con los míos Tú me da igual Tú me da igual Pasan dos horas me saco quinientos Vámonos ya Yo no soy un G no te voy a disparar No te voy a mentir Yo no soy de na' Deja de insistir y no te voy a escuchar A ti más que a mí te queda por andar La cosa está seca tira la enchufa Harte lo que sean que quiero volar Están hablando pero I don't give a fuck Dinero, dinero, dinero Tornado ¿Qué me va a contar? Tú no entiendes na' No estás en el game Ni lo vas a estar Mucho bla 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 Y al final pa' na' Me voy a quedar con to' Esto se va a acabar ¿Qué me va a contar? Tú no entiendes na' No estás en el game Ni lo vas a estar Mucho bla 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 Y al final pa' na' Me voy a quedar con to' Esto se va a acabar Tú no te enteras 49 no pa' na' mera Lo tuyo no me llena Porque ya estoy lleno de pena Tú no te enteras A mí me da pela Double cup slow down con los colegas Estamos en mena Nada nos frena Suelto fuego no quema Llego a la casa Estoy aburrido Me escribo cinco temas No problema Jazz Blunt de la buena Estaba en el club Tú te quedas fuera 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 Te quedas fuera Te quedas fuera Bum bum Tú te quedas fuera ¿Qué me va a contar? Tú no entiendes na' No estás en el game Ni lo vas a estar Mucho bla 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 Y al final pa' na' Me voy a quedar con to' Esto se va a acabar ¿Qué me va a contar? Tú no entiendes na' No estás en el game Ni lo vas a estar Mucho bla 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 Y al final pa' na' Me voy a quedar con to' Esto se va a acabar Estaba Gracias por ver el video.